El Jardín de los Desventurados Pasadizo 1. La esquina tiene inocencia como designio. 2. Un rincón pronuncia el grito desde el aire. Entre más pequeño, más cómodo. Pasadizo 3. Temporada en la cabaña luna de sangre. 4. El resentimiento es un templo. Cada jardín un vientre distinto. 5. El parto se paga con sangre. El parto se bebe con dolor. Pasadizo 5. La piel se calienta. 6. El tejido suda. Pasadizo 7. Quiebra las venas. 8. Desde arriba se escuchan las quejas de la madre como una vela al desvanecer. 9. El rencor es un templo. La derrota celebrada permanece.